Fénix Producciones presenta Noticia de último minuto Este miércoles 3 de noviembre Desde las 7 de la noche Llega Deleites Andinos La máxima expresión de la cumbia sanzuanera Hoy aprendiste todo mi amor Hoy aprendiste a mi cariño Deleites Andinos Rosalito lindo no cantes así Si, Deleites Andinos Exclusivos toda la noche En el sueño me decías Tú y yo soy hasta que muera Máxima potencia en sonido Escenario de lujo Pantallas LED Luces con efectos especiales Chimpanita, chimpanita Nunca me olvidará En la animación Desde Radio Unión Mima Sandro Pimentel Confirmado, Cupitas Ahí nos vemos Invitamos a todos los caceríos y distritos de Santo Domingo Chalaco Paca y Pampa Santa Catalina de Musa Rías San Jorge Lalaquís Morropón Yamango Y público en general Garantiza Penis Producciones Por todo el Perú